Punto 474 Que eres nadie, que otros han levantado y levantan ahora maravillas de organización, de prensa, de propaganda, que tienen todos los medios mientras tú no tienes ninguno. Bien, acuérdate de gimnasio, ignorante entre los doctores de Alcalá, pobre, pobrísimo entre los estudiantes de París, perseguido, calumniado, es el camino, ama y cree y sufre. Tu amor y tu fe y tu cruz son los medios infalibles para poner por obra y para eternizar las ansias de apostolado que llevas en tu corazón. Punto 492 El amor a nuestra madre será soplo que encienda en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en el resgoldo de tu tibieza. Punto 493 Ama a la señora y ella te obtendrá gracia abundante para vencer en esta lucha cotidiana. Y no servirán de nada al maldito esas cosas perversas que suben y suben, hirviendo dentro de ti hasta querer anegar con su podredumbre bien oliente los grandes ideales, los mandatos sublimes que Cristo mismo ha puesto en tu corazón. Ser bien Punto 504 La Virgen Santa María, madre del amor hermoso, aquietará tu corazón cuando te haga sentir que es de carne, si acudes a ella con confianza. Punto 506 Punto 506 La Virgen Dolorosa, cuando la contemples, ve su corazón. Es una madre con dos hijos frente a frente, él y tú. Punto 529 La misa es larga, dices, y añado yo, porque tu amor es corto. Punto 537 Cuando te acercas al Sagrario, piensa que él te espera desde hace veinte siglos. Punto 538 Ahí lo tienes. Es rey de reyes y señor de señores. Está escondido en el pan. Se humilló hasta esos extremos por amor a ti. Punto 568 Punto 568 Quia amore langweo, para que le digáis que muero de amor. Punto 667 Los actos de fe, esperanza y amor, son válvulas por donde se expansiona el fuego de las almas que viven vida de Dios. Punto 668 Hazlo todo con desinterés, por puro amor, como si no hubiera premio ni castigo, pero fomenta en tu corazón la gloriosa esperanza del cielo. Punto 727 En carne viva, así te encuentras, todo te hace sufrir, en las potencias y en los sentidos, y todo te es tentación. Punto 678 Sé humilde, insisto, verás que pronto te sacan de ese estado, y el dolor se trocará en gozo, y la tentación en segura firmeza. Pero, mientras, aviva tu fe, llénate de esperanza, y haz continuos actos de amor, aunque pienses que son sólo de boca. Punto 743 Me hablas de morir heroicamente. ¿No crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama, como un burgués, pero de mal de amor? Punto 790 ¿No gritaríais de buena gana a la juventud que bulle alrededor vuestro? Loco, loco, dejad esas cosas mundanas que achican el corazón, y muchas veces lo envilecen. Dejad eso y venid con nosotros tras el amor. Punto 796 Pequeño amor es el tuyo, si no sientes el celo por la salvación de todas las almas. Pobre amor es el tuyo, si no tienes ansias de pegar tu locura a otros apóstoles. Punto 801 Aún resuena en el mundo aquel grito divino. Fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero si lo que se encienda? Y ya ves, casi todo está apagado. ¿No te animas a propagar el incendio? Punto 806 Dile a ese que necesito cincuenta hombres que amen a Jesucristo sobre todas las cosas. Punto 813 Hacerlo todo por amor, así no hay cosas pequeñas, todo es grande. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísima. Punto 814 Un pequeño acto, hecho por amor, ¿cuánto vale? Punto 824 ¿No has visto en qué pequeñeces está el amor humano? Pues también en pequeñeces está el amor divino. Punto 859 A veces nos sentimos inclinados a hacer pequeñas enniñadas. Son pequeñas obras de maravilla delante de Dios. Y mientras no se introduzca la rutina, serán desde luego esas obras fecundas. Como fecundo es siempre el amor. Punto 875 No olvides, niño bobo, que el amor te ha hecho ni potente. Punto 878 Niño bueno, dile a Jesús muchas veces al día Te amo, te amo, te amo, te amo. Punto 881 No te apures si te enfadas cuando haces esas pequeñas cosas que él te pide. Ya llegarás a sonreír. No ves con qué mala gana da el niño sencillo a su padre, que le prueba la golosina que tenía en sus manos. Pero se la da. Pero se la da. Ha vencido el amor. Punto 885 Un pinchazo Y otro, y otro. Sufren los hombre, no ves que eres tan chico, que solamente puedes ofrecer en tu vida, en tu caminito, esas pequeñas cruces. Además, fíjate, una cruz sobre otra, un pinchazo y otro, ¡qué gran montón! Al final, niño, ha sabido hacer una cosa grandísima, amar. Punto 901 Jesús, nunca te pagaré, aunque muriera de amor, la gracia que has derrochado para hacerme pequeño. Punto 922 Hijo mío, si amas tu apostolado, ¿estás seguro de que amas a Dios? Punto 933 Cuentan de un alma que, al decir al Señor en la oración, Jesús te amo, oyó esta respuesta del cielo. Obras son amores y no buenas razones. Piensa si acaso tú, no mereces también, ese cariñoso reproche. Punto 944 Has de prestar amor de Dios y celo por las almas a otros, para que éstos, a su vez, enciendan a muchos más, que están en un tercer plano, y cada uno de los últimos, a sus compañeros de profesión. Cuántas calorías espirituales necesitas, y qué responsabilidad tan grande si te enfrías, y no lo quiero pensar, qué crimen tan horroroso, si dieras mal el ejemplo. Punto 967 Es inútil que te afanes en tantas obras exteriores, si te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Qué pena, si al final hubieras hecho, tú apostolado, y no, su apostolado. Punto 994 Se me ha pasado el entusiasmo. Me has escrito. Tú no has de trabajar por entusiasmo, sino por amor, con conciencia del deber, que es abnegación. Punto 999 ¿Que cuál es el secreto de la perseverancia? El amor. Enamórate, y no le dejarás.